Bien, ¿qué pasa con el pedido de readecuación tarifaria que había solicitado la Sociedad Cooperativa Popular Limitada a través del Ejecutivo Municipal y que el Consejo Deliberante estaba tratando? Finalmente en las últimas horas se conoció el despacho del plenario de los concejales para dar tratamiento el próximo jueves en la sesión del Consejo Deliberante a este pedido de readecuación tarifaria. Los concejales creen necesario hacer un aumento, pero mucho menor al que había pedido la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. Por ejemplo, de un 23% en el servicio de energía y un 17% en agua y cloacas. Como así también un aumento del 35% en el servicio de taxis. Se lo cuenta el concejal Marcos Panquilto y el viceintendente Otar Macharasville. Se venía tratando en plenario más que en comisión con los 12 concejales y los asesores del Consejo. Y bueno, el jueves ya va al recinto la tarifa con un 23% para luz y un 17% para saneamiento, que es agua y cloacas. También se trató tema taxi. La tarifa para el taxi es del 35%. En este caso, entonces, ¿qué es lo que quedó afuera del pedido que ha hecho la cooperativa en cuanto a tarifa? No, lo que quedó afuera, la cooperativa había metido un pedido para tener cerca del 70% de aumento, donde cual no salió del Consejo ese aumento, porque lo veíamos que no tenía que ser así, pues incrementaban el VAT, donde la ordenanza 60-50 no tiene el VAT, lo sacaron al VAT en el año 2018. Así que solamente por ordenanza estamos obligados a dar tarifa, pero siempre que se habla de mano de obra, que son las paritarias que tuvieron los gremios, y es el equivalente. Se va a tratar el día jueves, ya las comisiones ya lo han visto, y va a llegar al recinto el día jueves. No es visto en la forma ya final de cómo quedó redactado, pero creo yo que va a ser en base a lo que ya se estaba viendo en estos últimos días y que ya han hecho nota los concejales, que son los que van a definir cuál es el valor de la nueva tarifa, que es una tarifa de adecuación, digamos. ¿Será mucho menos de lo que ha pedido la cooperativa? Sí, sí, yo creo que va a estar en el orden del 24, 25% en lo que hace a Luz, y un 17, 18% en lo que es Agua y Cloaca.